En el puente de Yoyeo, dos vehículos han colisionado frontalmente, hay tres personas heridas. Trabajan bomberos, carabineros y ambulancias en el lugar. Más adelante tendremos más detalles de esta información. Ahora seguimos con la Teletón porque ya prácticamente estamos a puertas del comienzo de esta cruzada solidaria. Y por supuesto en toda la provincia se preparan actividades y es el caso de los bomberos de la comuna de Cartagena quienes están preparando también una forma de aportar a este Teletón. Detalles los tenemos ahora con Pablo Medina. Solo faltan horas para el inicio de la Teletón y nos encontramos en la comuna de Cartagena donde se va a hacer una de las tantas actividades que se van a desarrollar en estas 27 horas de amor. Una cruzada solidaria que como es de costumbre tiene a Cartagena, a los bomberos de Cartagena llevando a cabo la Labatón. Estamos en la primera compañía de bomberos de Cartagena con algunos de sus voluntarios, con el capitán Felipe Rojas que nos va a comentar detalles de esta cruzada solidaria que ya cuenta con algunos detalles y bien importantes porque ustedes cada día han ido colaborando más y más. ¿Cómo parte esta historia que año a año ha ido creciendo por suerte para colaborar con la Teletón? Sí, primero que nada buenas tardes. Este año nuevamente como compañía nos volvemos a sumar a esta linda actividad que es la Teletón. Y para este año pretendemos superar nuestra meta con crece que fue el año pasado. Y que el año pasado hicimos alrededor de 1.700.000 pesos. Esperamos contar con el aporte de la comunidad y además mañana una comitiva de nuestra compañía como esta es una actividad oficial de Teletón estará desde el Tideatro Teletón dando el monto que hemos recaudado el día de mañana. Va a ser una visita, van a estar en vivo y en directo para todos los canales nacionales, para todo Chile dando cuenta también de lo que llevan hasta esa hora porque ustedes van a estar durante todo el día de las 9 de la mañana hasta pasadas las 19 horas. Sí, por supuesto, hasta la hora que nos toque hacer la presentación en el teatro vamos a hacer el aporte de lo que ya hemos recaudado hasta ese minuto pero continuamos toda la tarde con esta actividad y solamente llamar a la comunidad que nos colabore con esta linda actividad y además se guía a su vehículo limpio. Cuesta mil pesos, bueno, el que quiere donar mucho más, bienvenido sea, pero de ahí se parte, digamos, con esta lavatón. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se puede llegar acá? ¿Contar un poco a la comunidad? Sí, por supuesto, esto tiene un valor mínimo de mil pesos lo que no implica que la gente que pueda colaborar un poco más, bienvenido sea. Nosotros esto se va a desarrollar al frontis de nuestro cuartel, avenida Cartagena 137 y pretendemos estar desde primera hora del día hasta que lo que más podamos al cierre de la caja auxiliar de nuestra comuna de Cartagena. Bueno, tú ya lo decías, una historia que en los últimos años ha ido creciendo, en el 2015 cerca de 800 mil pesos, en el 2016 1 millón 700 mil, ojalá este año superar los 2 millones de pesos. Sí, por supuesto, ha sido un arduo trabajo de todos los voluntariados de nuestra compañía que año a año ya están comprometidos con esta actividad que ya es tradición para nosotros y esperamos tener una linda jornada el día de mañana y superar con creces los recaudados. Van a haber muchos voluntarios y van a ser distintas las etapas con donde va a tener que pasar el vehículo para hacer lavado. Sí, por supuesto, partimos en un sector que es el área para mojar un poco el vehículo, posteriormente de la baza, el lavado y el secado del vehículo. Así que esperamos a la gente, además va a haber más actividades. Pretendemos hacer una zumba todos mañana aquí afuera del cuartel, música en vivo, así que va a ser una linda jornada. Todo invitado a participar, a colaborar y a ser parte de esta nueva causa que una a todos los chilenos y también tiene como protagonista a los bomberos de Cartagena. Sí, por supuesto, nadie en este exento de poder utilizar la Teletón y hacer el llamado a toda la comunidad que coopere ya sea tanto con nosotros en esta linda actividad o los diferentes sectores que también se están haciendo muchas actividades. Y que les vaya bien en ese encuentro con Don Francisco cuando estén en el Teatro Teletón dando cuenta que Cartagena también está presente. Sí, por supuesto, queremos además engrandecer el nombre de nuestra primera compañía y así mismo el de nuestro balnario que es la comuna de Cartagena. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, también ahí están las palabras de Felipe Rojas, nos acompaña el voluntario Nicolás Rojas que ahí está también dando cuenta del compromiso de los bomberos, de los voluntarios de la comuna de Cartagena, de la primera compañía de bomberos que van a estar durante toda la jornada con esta lavatona acá afuera, en la avenida Cartagena 137 con distintas etapas para que el auto quede como nuevo. Lo van a lavar por solo mil pesos. De ahí parte el pie. Ojalá que la gente pueda donar mucho más y se pueda superar con creces esta meta de un millón setecientos mil pesos que se pudo colaborar en el año 2016 y esperamos que se llegue, ojalá, a los dos millones de pesos o una cifra mayor. También lo decía el capitán, van a estar también en el Teatro Teletón cerca del mediodía, dando cuenta de lo que llegan aproximadamente en esta lavatona y motivando a la gente, a los cartageninos, a que puedan seguir colaborando con esta cruzada solidaria que está a punto de comenzar en nuestro país.